Bueno, sí se percibe un ambiente de mayor presencia de las diferentes corporaciones de seguridad del Estado, el Ejército, en ocasiones la Marina, la Policía Federal, la Estatal, etc. Es un esfuerzo importante que sí ha logrado dar algunos resultados en cuanto a abatir el número de crímenes de alto impacto. Sin embargo, hay que decir que los delitos del foro común no se percibe una reducción notable, o por lo menos eso lo dice la gente, y de hecho siguen habiendo altos índices, por ejemplo, robo de autos, robo con violencia, casa habitación, robo a transeúnte. Nosotros, cuando vino aquí la fiscal del Estado, le pedimos que pusiera más atención a la cuestión de los delitos del foro común, porque desde nuestro punto de vista se estaban incrementando, ¿verdad? Y eso ante la ausencia de una policía municipal, que según ella nos explicó, ya no iba a existir en Gómez Palacio en el Lerdo, sino que la policía estatal iba a asumir esas tareas.